Música Ay, a los curumenos, a los curumenos, y ese ya no vale Música Ay, 20 colunas en Parque Tenare, 20 colunas en Parque Tenare Es un hombre serio y también responsable Es un hombre serio y también responsable También responsable y es un hombre serio Hombre, responsable, honesto y amigo sincero Música Ay, 20 colunas en Parque Tenare Ay, 20 colunas en Parque Tenare Le gusta bailar con su esposa Juana Le gusta bailar con su esposa Juana Con su esposa Juana que le gusta bailar Y a mí también con la J-Lo Música Pero que ajuste J-Lo, la Universidad Música Música Hay 20 colunas desde que llegó Hay 20 colunas desde que llegó No se vaya nadie No se vaya nadie Que la pago yo No se vaya nadie Que la pago yo Que la pago yo Que no se vaya nadie Música 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 Música